Bueno, por aquí andamos de vuelta y ya estamos en la parte final de Pamela, todo un show, pero una vez más quiero agradecer a nuestros campeones por visitarnos en esta noche. Ya saben que la cita es a partir de este próximo 7 de junio, próximo jueves, ya inician los juegos de baloncesto, así que a pujar, a pujar amarillo, a pujar por los campeones. Gracias chicos, a través de ustedes y en ustedes, pues les extendemos todas las energías positivas y bendiciones para todo el equipo de los metros de Santiago. Gracias también a Marta por visitarnos esta noche. ¿Qué tal si despedimos contigo Marta? ¿Te parece? A cantar para toda la vida, que es el tema que está promocionando Marta, que además es de su autoría. Chicos, ¿quién es que va a bailar conmigo? ¿Todito? Porque seguimos como yo soy en la cancha, yo soy en el baile. Ok, pues vámonos, vengan conmigo a los metros. Marta Heredia, bye bye. Hoy esperé tu llamada como antes, planeé de todo para recuperarte, pero no quieres poner de tu parte. Sé, y sé que mi teléfono no va a sonar, que tampoco te voy a recuperar, pero sé que siempre vas a recordarte de mí. De las locuras que hacíamos juntos de los días en que el mar fue testigo de lo que hicimos a la hora de amar. Y de las lágrimas que corrieron por mis mejillas cuando te dije que te iba a amar para toda la vida, para toda la vida. Sí, y sé que mi teléfono no va a sonar, que tampoco te voy a recuperar, pero sé que siempre vas a recordarte de mí. De las locuras que hacíamos juntos de los días en que el mar fue testigo de lo que hicimos a la hora de amar. Y de las lágrimas que corrieron por mis mejillas cuando te dije que te iba a amar para toda la vida, para toda la vida. Estoy segura de que por siempre tú te vas a recordar de las locuras que hacíamos juntos de los días en que el mar fue testigo de lo que hicimos a la hora de amar. Y de las lágrimas que corrieron por mis mejillas cuando te dije que te iba a amar para toda la vida, para toda la vida.